El futuro de Matosas ya no es incierto Y muchos ya están dando por hecho demasiadas cosas Siempre es muy difícil encontrarse en esa posición Y más, siendo una figura pública como él Y sí, así fue como le mandaron a la chingada Matosas se va, pero yo creo que se debería de quedar Y por eso hoy les dan 5 razones por las que debería de quedarse en cuapa Número 1, estilo mi rey Yo soy chavo, yo soy chavo, ¿eh? Eres un chavurruco A ver, ¿qué sería de la economía mexicana sin el dinero de los chavurrucos? Ellos son los que tienen el puro varo pagando pedas de 10 melones Te invitan el table todo lo que pidas Y aunque no lo crean, el buen Matosas era uno de ellos Esa forma en la que se dice Es algo que nunca, pero nunca, ni con Guardiola se podrá volver a ver Padrote Tanta galalura en el Azteca era como poner una bomba de glamour No mames, güey, ni se vestía tan bien Tienen razón Para algunas personas a lo mejor no es la gran mamada de glamour Pero todos debemos de admitir que tienen un no sé qué Qué sé yo Qué puto bebé Número 2, el equipo está en el mundial de clubes Güey, Cruz Azul campeón de conca-champions No mames, campeón de conca-champions, güey, no mames Güey, no mames, pinche copa-pitera, güey Güey, somos los mejores, cabrón a huevo Ganamos la conca-champions No seas mamo No mames, neta no podemos olvidar los logros de Matosas en el AME En verdad, piénselo, no fue tan mala temporada Bien lo decía mi madre Qué fácil es juzgar, ¿no? Uno nunca prende en cabeza ajena Mijito, llévate suéter porque te va a hacer daño ¿Qué? Cállate, si no los llevó al campeonato, no mereces seguir dirigiéndolo Cierto, no los llevó al campeonato ¡Los llevó a Japón! ¿Qué más quieren? En una de esas, Oribe se va a ver más guapo a comparación de los nipones No me lo atures, porque Paul Aguilar no se peleó con él, todos los demás sí Recordemos que a Mohamed lo pusieron patitas en la calle tras el brown coronón Con obedece al amorza Aguilar Eso sí, puedes estar peleado con Gold, Aguilar, Oribe, Moisés, pero nunca con Paul Si no se peleó con Aguilar, de seguro fue porque Matosas, pues se aguantó algún corajito por ahí ¿Por ahí? Bueno, ustedes me entendieron Bueno, dentro de todo Matosas, tu bilis, tu hígado, tu familia te lo agradece Menos tu cartera, porque ahorita, mijito, ya no vas a cobrar Y en la sección de cosas que duran más que Matosas Un palo con tu novia, bueno, en tu caso no aplica, pericos Mis videos No mames, pero están horribles, bro Una paja Iker Casillas sin cometer un error La boda de los famosos Picolín Palacio sin que se espante la gente Una peda Y pues sus relaciones amorosas Número 4, para que Mohamed evite volarse de él No hay nadie más feliz que el turco Mohamed Y es que a nadie le gusta que se burlen de uno Este es el clásico ejemplo de Se te está diciendo Y pues si el turco había demostrado que él no era el problema En realidad Matosas se debe de haber quedado Eso es meritito karma Oh no wey, ¿qué dicen? Número 5, ¿por qué peleas? Crearé como un pendejo Bien lo dijo aquel filósofo famoso Mauricio Cabrera Gustavo Matosas y América solo funcionaron como aventura de una noche Y digo, nadie se queja de estar una sola noche con alguien El problema es cuando no es solo una noche O bueno, al menos tú lo piensas Es decir, te toca ser el usado En este caso, América y Matosas se marcaron como un par de facilotas Y al final decidieron que esa promiscuidad no los llevaría a nada Pero, ¿por qué mencionar a Peláez? Porque desde su llegada a América ha sido un One, night, ten Todos con sus directores técnicos Se fue el piojo, Mohamed y ahora Matosas Ha hecho de dame una facilota con los directores técnicos Creo que hay demasiadas razones para saber que en realidad estaríamos mejor con López Obrador Ah no, espérate cabrón, no, no, no Con Matosas, con Matosas América estaría mejor con Matosas En verdad no fue una mala temporada La neta, cambiar de técnico como si fueran calzones no es lo ideal, no está chido Y recuerden, si fuera fácil, como siempre digo Esto se le llamaría Tu mamá Y bueno Juanito Lovers, esto fue todo por esta semana Recuerden seguirnos en todas nuestras redes, suscribirse, darme like Y ver el vlog de la siguiente semana Yo soy S.H.L. y nos vemos la siguiente, bye Equipo... ¿Qué? ¿Ya? Número 3, ¿por qué Polo Aguilar... qué? Cállate, si no los puedo llevar al campeonato no merece... no Si no, no importa Esto es muyuxo Ah no nada, no lo puedo llevar al campeonato no quiero Defirtiendo pactado con turistas Pimbec lugar Si no, no tenga disturbed Si no, no tienen salida Si no, no gang No le llegue Si no es el mundial ¿H0000? Gracias por ver el video.